Para los seguidores de la conocida trilogía El Padrino, la cadena HBO empezará a desarrollar un filme de cómo se preparó la famosa película sobre la mafia neoyorquina, El Padrino. Un drama dirigido por Francis Ford Coppola, que habla sobre el capo de la mafia, Don Vito Corleone. Este clásico se terminó en 1990, con su tercera entrega, pero gracias a HBO volveremos a disfrutar desde otra perspectiva. La película se llamará Francis and the Cutfather, basada en el rodaje de la película ambientada en los años 40. La historia se va a centrar principalmente en los momentos tras las cámaras, desde cómo Coppola se unió al proyecto hasta el casting de Al Pacino. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.